La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este webinar. Les agradecemos su asistencia y les pedimos un poco de paciencia para comenzar a las 10 en punto. Gracias. 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 Bueno. Buenos días. ¿Se escucha mejor ahí? Mayerim? Sí, Karen. Te escuchamos. Sí, Karen. Te escuchamos. Ok. Gracias. En un momentito más empezamos. Vamos a esperar a que sean las 10. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Mi nombre es Karen Beatriz Osegueda Hernández. Estoy trabajando en Grupo APSA. Y el día de hoy les vamos a platicar sobre la solución Avaya Spaces. También aquí se encuentra Miguel Salinas. Él trabaja directamente en Avaya. Muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Sí, Miguel? Bueno, vamos a dar inicio, creo que Miguel no me escuchó, pero se va a estar uniendo en el transcurso de la presentación. Bueno, antes que nada, escogí, ¿por qué escogí el tema de Vaya Spaces? Bueno, lo escogí porque, como sabemos actualmente, hay una pandemia que nos está afectando a nivel mundial, entonces Grupo Apps y Avaya están ofreciendo esta solución al mercado, pues para enfrentarla y trabajar todos de manera remota, porque muchas empresas están buscando una herramienta donde la puedan utilizar desde casa sin tener que exponerse, tanto a empresas como universidades, hospitales, bancos. Entonces, es este el motivo por el cual hoy vamos a iniciar con el tema de Vaya Spaces. Al final de la sesión va a haber un apartado para preguntas y respuestas. Ahorita están todos en mute. Si tienen alguna duda en el transcurso de lo que estoy hablando, pueden levantar la mano y mi compañera Yerim va a ayudarnos a quitarles el mute para que puedan preguntarnos. Bueno, ¿qué es Avaya Spaces? La pantalla, Karen. Avaya Spaces es una aplicación de colaboración en reunión en equipo que está basada en la nube. Cuenta con mensajería, con audio y videoconferencia. También nos permite intercambiar archivos y también es una aplicación que la podemos descargar tanto en el celular, en la computadora, en nuestra iPad y es compatible tanto con iOS y Android. Karen, si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. Bueno, actualmente las personas necesitamos trabajar de manera remota, por lo que ya les comentaba. Karen, se dice que para el 2022 el 70% de las personas estaremos dependiendo principalmente de estas herramientas de colaboración. Tu pantalla. Colaboración entre equipos quiere decir que todas las personas necesitamos acceso a grupos internos y externos para realizar nuestro trabajo. Fuerzas de trabajo multigeneracionales, se dice que los milenials esperan poder trabajar en la nube y colaborar a través de un chat. Karen. Que esté en línea. Karen. Y equipos, espero que geográficamente, quiere decir que la nube pública permita a los equipos colaborar en todo el mundo. No es necesario que tengamos que estar en la misma oficina o en el mismo lugar. Más bien, de donde quiera que estemos, podemos sin problema conectarnos con esta herramienta. Karen, ¿me escuchas? Karen, ¿nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Me acaban de decir que no se ve mi pantalla. Permítanme un poquito, por favor. Ya se puede ver la presentación. Sí. Muy bien, una disculpa. No me había dado cuenta que, más bien, la había dado activar pantalla y no sé por qué no se había visto. Muy bien. Voy a regresar para atrás para que puedan ver los gráficos. Como les he explicado, bueno, Avaya Spaces es una herramienta que nos permite colaborar y está basada en la nube, con mensajería de audio, videoconferencia e intercambio de archivos. Y es una aplicación muy amigable, es muy fácil de usar. Ahorita, en el transcurso de la práctica, vamos a ver cómo funciona. Bueno, esta aplicación es compatible tanto con su celular, con su laptop, con su computadora, y es también compatible con sistema iOS y con sistema Android. Se espera que para el 2022 el 70% de la población dependa principalmente de herramientas de colaboración para realizar nuestros trabajos del diario. La colaboración entre equipos quiere decir que todos nosotros necesitamos acceso a grupos internos y externos para darles a nuestro trabajo. Las fuerzas de trabajo multigeneracionales, o sea, los millennials, esperan poder trabajar en la nube y colaborar a través del chat. Avaya Spaces nos permite esto. Más adelante vamos a ver ejemplos y también les voy a enseñar la herramienta en línea para que vean cómo todo esto se aplica. Los equipos dispersos geográficamente, como les comentaba, quiere decir que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora de parte de nuestro día. La colaboración en equipos reuniones en espacios. Bueno, Avaya Spaces nos permite reunirnos por voz y video. Esto nos permite colaborar en tiempo real con reuniones de voz y video con las funciones que utilizamos todos a diario. También tiene chat para los equipos de hoy. Más bien, cuando hacemos una junta podemos crear un espacio donde podemos mensajearnos, coordinar las juntas del diario en esta herramienta y realizar un seguimiento del progreso del proyecto. Porque hay una parte que se llama tareas y ahí podemos delegarles tareas a las personas con las que tenemos nuestras reuniones. La nube también nos permite la facilidad de acceso. Esto quiere decir que Spaces está completamente en la nube, por lo que todo lo que necesitas en tu navegador o internet va a estar siempre en tu teléfono, o en tu computadora, o en tu iPad, porque está en la nube. Los equipos de seguridad esperan el cumplimiento de la fecha de... Cuando hablamos de los equipos de seguridad, nos referimos a que cuenta con un sistema de seguridad, tanto para el sistema de confidencialidad, como el de la protección de nuestros datos. Más adelante viene más desglosado. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando decimos reunirse por voz y video? Nos referimos a que podemos tener un... Como se ve en la pantalla, podemos tener una junta y podemos vernos y al mismo tiempo mandarnos mensajes. Podemos compartir pantalla, podemos grabar y transcribir reuniones. Esto va a estar en dos semanas. Podemos también marcar a un número de teléfono en específico de cualquier parte del mundo. Tenemos cobertura en 20 países. Y también podemos invitar a otra persona a que se una a nuestro espacio. Y también podemos compartir archivos. ¿A qué se refería chat para los equipos de hoy? Bueno, podemos enviar mensajes a los miembros de nuestro grupo. Como pueden ver en la pantalla, yo puedo estar en una reunión y puedo mandar un mensaje privado a alguien que yo elija del chat. También podemos compartir archivos y ver un historial de sus chats. Esto lo puede hacer el administrador. También podemos mandar mensajes directos para conversaciones privadas. Y podemos chatear en un navegador y retomar conversaciones. Tanto en Android como iOS. Cuando hablaba de que la nube permite la facilidad de acceso, me refería a que es una aplicación que está basada en el navegador, pero también en nuestro móvil. Podemos almacenar documentos en espacios. No requerimos descargar nada. Avaya Spaces está en línea. Solamente nos metemos a un link y está totalmente en línea. Spaces lo que hace es que nos brinda un equilibrio adecuado de las funciones. Y es una herramienta muy simple para administrar el trabajo del día con día. Los equipos de seguridad. Avaya Spaces cuenta con un complemento de GDPR, que significa Reglamento General de Protección de Datos. Esto quiere decir que todos los temas de confidencialidad, los temas de la base de datos personales, están totalmente protegidos. La política de retención de datos sale también en dos semanas, porque esta aplicación es totalmente nueva en el mercado. La compatibilidad que tiene es la autorización entre aplicaciones, que es lo que significa OAUTH, la versión 2.0, y SAM, que quiere decir que está orientada a usuarios empresariales. Las características de los espacios. Bueno, es muy fácil. Como les comentaba, simplemente darle clic literal en el link de Avaya Spaces y ya podemos empezar a usarla. Nos registramos y automáticamente podemos empezar a usarla. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un correo electrónico. Puede ser de dominio empresarial o de dominio no empresarial. Es compatible con Google, con Office 365, con Salesforce o con el correo de la empresa. O si eres de Avaya, pues con el correo de Avaya. Ahorita hay una promoción donde podemos bajar a Avaya Spaces gratis por 90 días. Y la prueba que nos están regalando es la de Business. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia de las tres licencias que hay de esta gran solución. Lo que nos permite también esta solución es administrar los espacios. ¿A qué me refiero con administrar espacios? Es que yo puedo, de este lado, de su lado derecho, pueden ver algo que dice prueba. Yo puedo crear tres espacios más o cuatro espacios más y puedo poner a gente específica en ese. Puedo poner a mi grupo de ventas en prueba, a mi grupo de administración en directores. Y así yo puedo, yo soy dueña de poder elegir en dónde quiero poner a la gente. Cuando creamos un espacio es muy sencillo. Solamente tenemos que dar clic donde dice espacio nuevo. Y al darle clic vamos a poner cómo queremos que se llame. Yo en este caso lo llamé prueba. Y en la parte de abajo ponemos los correos de las personas que queremos que estén en este espacio. Pueden ser correos empresariales o correos no empresariales. Y automáticamente cuando yo le dé aceptar, le va a llegar un correo a esa persona. Donde le va a decir, Karen te está invitando a un espacio que se llama prueba. Y ya solamente es darle un clic y te va a abrir automáticamente el espacio. Ava ya tiene algo que se llama espacios públicos. Los espacios públicos quiere decir que si yo creo un espacio de cinco personas y pongo que sean públicos, permito que mis invitados accedan a la historial de los mensajes. Podemos compartir mensajes, archivos, links, todo lo que queramos y cualquier usuario puede verlo. Y también él puede crear un tema de interés y pueden interactuar con todas estas, con todo lo que ellos quieran conversar en el chat. También hay una parte que se llama mi sala de reuniones. La sala de reuniones, que es la de arriba, puede ser algo que yo quiera que siempre esté fijo. Y también funciona en tiempo real. Es, por decir, en Grupo Apps hacemos todos los días una reunión que se llama, que es que la iniciativa es el Scaling Up. Entonces yo puedo poner en mi sala de reuniones, Scaling Up, y todos los días va a estar a la hora que yo le diga, pero no va a dejar un historial de conversaciones. Y aquí, esto es muy interesante. Yo puedo decidir si quiero que, por decir, Nicolás sea una persona, un administrador, que tenga todo el poder de eliminar personas, de subir archivos, de borrar mensajes. También puedo hacer que solamente sea un miembro, que nada más puede invitar a alguien más, pero no pueda modificar nada, pero sí pueda platicar y poner lo que él quiera. O puedo también poner la de un usuario, que esa está muy limitada. Esa nada más es para que el usuario pueda participar en la reunión que yo le diga, pero no puede mover nada. Estos son los accesos que les platicaba. El administrador puede, como tal, hacer de todo. Puede invitar usuarios, puede modificar a un miembro, puede ver y eliminar todos los contenidos, creando el espacio por cualquier usuario de cualquier tipo, en cualquier momento. Puede ver y modificar todas las configuraciones de un espacio, puede archivar, puede eliminar, y puede configurar un espacio para hacer público. El administrador tiene acceso total a todo. El miembro, lo que puede hacer solamente es invitar a otro usuario, ver el contenido de todo, texto, archivos, imágenes, tareas, puede eliminar contenido, y puede ver y modificar algunas configuraciones de un espacio. Si ven, él no puede eliminar, como el historial de los chats, y el administrador sí puede. Y un invitado, pues eso es algo más limitado. Él solamente puede ver el contenido, que él creó nada más, sin datos históricos, y puede eliminar contenido de su espacio, o sea, de donde él está, no de un miembro o no de un administrador. Y pues obviamente el administrador puede hacer que un miembro sea invitado, o administrador, y así él puede cambiar los permisos de todos nosotros. Estas son las tres licencias que tiene Avaya. Tiene la Essential, la Empresarial, y la Potential Power. La primera, por default, trae 50 participantes, pero no trae videoconferencia, y no trae vista de video múltiple. Si se dan cuenta, la Empresarial sí trae videoconferencia, que es para que todo se pueda ver en la pantalla, hasta 200 participantes, y trae vista de video múltiple a 15 participantes. Las tres traen el uso compartido de la pantalla. Solamente la Potencial es la que nos permite poder marcar. Hace rato les platicaba que podemos marcar a más de 20 países. Solamente esta es la que lo permite. Tiene videollamadas a uno a uno. Todas tienen mensajería directa. Como ven, la Empresarial y la Potencial no tienen, el intercambio de archivos, perdón, es ilimitado, a comparación de la esencial que solamente nos permiten llegar. La gestión de tareas grupales, lo tienen las tres. Todas tienen acceso a Google Chrome y a Firefox. Las aplicaciones móviles que aceptan son Android y Apple, iOS, como les platicaba hace ratito. Tienen integración de aplicaciones. Podemos integrarlas a nuestro calendario de Outlook, a Office 365. Y nos permite un inicio de sesión único. Esto quiere decir que una vez que yo me logueo, ya no tengo que estar... Voy a meterme a una reunión y tengo que volver a poner mis credenciales. No, ya no. Ya una vez que la abrí, se queda abierta. Ya no es necesario estar entrando y accesando todos los datos otra vez. Bueno, es compatible con las aplicaciones. Para poder desarrollar... Más bien se integra a otras aplicaciones. También lo que nos permite hoy es modificar mis opciones de espacio. Yo puedo hacer que, por decir, en el espacio que yo quería de prueba, active las notificaciones. O sea que cuando alguien interactúe, a mí me va a avisar en mi celular o en mi iPad o en mi computadora, donde quiera que tenga spaces, que están interactuando en ese espacio. También lo puedo marcar como favorito, para que siempre lo tenga de mi lado izquierdo y no tenga que estar buscando el espacio, sino ya esté ahí. Fijo. Esta parte, chateando y publicando en espacios. Envíe mensajes a equipos internos y externos o simplemente envíe mensajes privados. Como les comentaba, podemos enviar mensajes grupales. Tenemos un espacio grupal y todos pueden ver lo que ponemos y publicamos. Y también tenemos la apertura de enviar mensajes directos. Podemos estar en un chat, en una llamada, en una videollamada, y yo de repente le puedo decir a Nicolás en privado algo sin que los demás lo vean. No afecta la llamada y nadie más lo ve. Es simplemente privado. También podemos compartir archivos. Tenemos un apartado, como el que está viendo en la pantalla, donde podemos compartir los archivos que nosotros queramos, poner en la descripción, el nombre, que nosotros prefiramos. Podemos compartir un archivo en privado o podemos compartirlo de manera pública. Asignación y edición de taras. Esta parte está muy padre porque Avaya Spaces nos permite, por decir, si tenemos juntas y queremos que Alex tenga una tarea, le podemos poner esta tarea, le seleccionamos en qué fecha queremos que se vea, y en nuestro dashboard vamos a ver cómo va Alex con esa tarea que tiene que cumplir. Y las demás personas pueden agregar comentarios. Esta es una vista del dashboard que les platicaba. Aquí ustedes van a poder ver cuántos archivos han compartido, cuántas tareas tienen delegadas, cuántas tareas hemos completado, cuántas publicaciones hemos hecho en los grupos. Esto es de manera general y también puede ser por equipos. Por equipos quiere decir que estamos en un chat nada más cinco personas, que es mi equipo, y esas cinco personas van a ver solamente este chat. No lo va a ver nadie más. Este dashboard. También Avaya Spaces nos permite organizar y unizar reuniones, tanto de voz y vida en tiempo real, en todos nuestros espacios. Esto quiere decir que no importa en dónde estemos, si de repente me sale una junta ahorita, yo puedo enviarle el link a Jessica y Jessica se va a meter desde su casa y me va a empezar a ver. Y podemos tener una conversación donde las dos estemos usando tanto video como el chat y podemos compartir documentos o podemos hacer lo que nosotros queramos. Video de reuniones ampliadas. Esto quiere decir que podemos expandir nuestro video para obtener una vista múltiple. Como ven en la pantalla, unos se ven chiquitos, otros se ven más grandes. Nosotros podemos pararnos en el mat y hacerlo un poquito más grande para que podamos verlo más grande a él y podamos minimizar la pantallita de donde están todos conectados para ver solamente las videoconferencias. Y también nos podemos mover de lugar. Si no quiero ver el primer basag, lo pongo al lado de rovers y así sucesivamente. Y también podemos compartir pantalla. Justamente lo que estoy haciendo ahorita, en la vez que también lo podemos hacer. Perdón, me están diciendo que hay preguntas. Vamos a ver. Sí, mira, hay una pregunta. Hola, Rolando. Buenos días. Sí, buenos días. Oye, estoy viendo esta aplicación. Está muy interesante. Veo que ya tienen muchas... Bueno, creo que Rolando no me escucha. Sí. Pero igual no se preocupan. Al final de la sesión, vamos a hacer las preguntas y respuestas. Bueno, también esto de Graba y transcribe tus reuniones está en proceso. Va a salir en dos semanas aproximadamente y nos va a permitir, pues, tal cual, grabar una conversación y transcribirla. Ah, no están. Permítanme un poquito ahí. Me están diciendo que hay más preguntas. Ok, ya veo. No los escucho. Karen, ¿me escuchas a mí? Karen, ¿me escuchas a mí? Escucho. Es que hace un momentito estaba hablando una persona con una pregunta, pero creo que no lo escuchas y a Yerín tampoco. Ah, ya. No, no lo escuché. ¿Sabes cuál era la pregunta? Ok. Karen, si quieres, si me lo pueden agregar como organizador nada más para leer las preguntas y apoyarte también para leerlas. Ah, ok. ¿No me escuchas, Karen? Sí, ya te escucho. ¿Ya me escuchas? Ok. Mira, este, tenía, estaba hablando una persona que tenía una duda, permíteme tantito, déjame buscarlo, era a Rolando Núñez. ¿Ya está habilitado su micrófono? Ajá. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Rolando, buenos días. Sí, adelante, por favor. No, disculpa, yo no sé por qué no los escuchaba. No, no te preocupes, Karen. Gracias. Veo que esta aplicación está muy, muy completa, está muy buena. Yo hace tiempo, hace más o menos como dos años, andaba buscando una... ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, yo sí. Perdón. Les comentaba que andaba buscando una aplicación no tan completa como esta, pero sí con respecto a la asignación de tareas. La pregunta aquí es, ¿se puede conseguir exclusivamente algunos módulos o se tiene que conseguir todo el sistema completo? Me refiero básicamente en la asignación de tareas. A ver si le entendí. Entonces, su pregunta es si puede usted comprar solamente como la parte de asignación de tareas o si es necesario adquirir todo a Vaya Spaces. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La respuesta aquí es, tiene que ser todo a Vaya Spaces. Porque como tal, a Vaya, o sea, trae el asignar las tareas con la aplicación, pues no es como que la podamos dividir o vender por separado. Lula, Miguel, si estoy en el incorrecto, por favor, ayúdeme. Hola a todos, buenos días. No, Karencita, estás en lo correcto. De hecho, lo que puedes hacer es más bien ver con estos 90 días que tenemos de prueba gratis para todos, es ver cuál de las tres licencias es la que te puede servir más para lo que estás necesitando. La verdad es que es un costo súper accesible. Está también en competencia con cualquier otra aplicación, llámese de la competencia, llámese Teams, llámese la de Cisco, cualquiera. Está súper en competencia con los costos de acuerdo al tipo de licencia que tú quieres manejar. Pero como tal, no se puede separar. O sea, no tenemos una que sea nada más para asignar tareas. Correcto, muchas gracias. Ok, muy bien. Aquí en el chat, Karen, Arturo, me pregunta, ¿la esencial es solo para audio, correcto? Todas. Las tres son compatibles con Outlook. Ok, y también estaba levantando su mano. Arturo ya está habilitado su micrófono. No sé si esa era la pregunta. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí, no, que si la esencial sí tiene para videoconferencia porque no lo marca en la tabla que mostraste. Ah, para videoconferencia no. La primerita, la primerita, la básica, no, no maneja videoconferencia. Ok, gracias. A ustedes. Ok, muy bien. ¿Alguien más con dudas? Hay otra mano levantada de Christopher López. Sí, Christopher. No, 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 la verdad iba a ser más un comentario. En especial con lo que comentaba aquí este, nuestro compañero, es, prácticamente no lo trae porque es también aparte, es un, esta ya es gratuita, ¿no? Entonces, y con lo que comentaban en ese sentido de si nada más tenía asignación o especificación en el dashboard o algo que pudiéramos seccionar, no, porque realmente es, es un conjunto, no podemos, como bien decías, este, Karen, no es modular en ese sentido, ¿por qué? Porque la solución está completa, o sea, desde, pues casi la, la esencial, que es, es, es gratis en cuestión de cuando empiezas a tener esta prueba de 90 días con la business, cuando se pierden esos 90 días en la esencial sigues gratuito y este, desde la esencial, pues tenemos todo el desarrollo, nada más que vamos habilitando estas funciones, pero no, no en ese sentido, entonces prácticamente nada será aclarar un poquito de ese tema. Ok, y. Muchas gracias, Christopher. Como comentario, Christopher López es, también es una persona de, de Abaya. Ok, y tenemos una hora levantada de Jorge Ramos, ya está ahorita su micrófono. ¿Y Jorge? Ok, bueno, vemos si en, más adelante, este, tiene alguna duda y teníamos una mano levantada de Mario Hernández. ¿Sí, Mario? ¿Sí, 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 Mario? ¿Sí, Mario? Mario Hernández. Hola, Mario. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Esta, la aplicación esta es diferente a la otra, a una que se llama ix WordPress. De hecho, la idea de Abaya es que todo va a migrar a Abaya Spaces. Ah, ok, gracias. No, a ti. Ok, y una mano levantada de Mirna Trujillo. Adelante, Mirna. Hola, buenos días. Una pregunta respecto a Abaya Spaces te refieres a que va a migrar a la nube y contamos con seguridad con esta licencia porque, por si algún cliente lo pregunta. Sí, me refiero a que va a migrar a la nube y sí se cuenta con un respaldo. Gracias. ¿A ti? No, no, ¿quieres? Ok, y tenemos nuevamente una mano levantada de Rolando Líñez. Sí, Rolando Líñez. No, perdón, no, no, perdón, se supone que tengo la mano abajo. Por eligenme, estoy en un error. Ah, ok. ya este, se arregló esa cuestión. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, también Abaya Spaces cuenta como se los comentaba, pueden marcar un teléfono, pero recordemos que esto solamente lo hace la Power y solamente tenemos acceso a 20 países. Complementos y extensiones. Como les comentaba, Abaya Spaces es compatible con el calendario de Outlook, con el calendario de Google como web y también con el calendario de Google. También podemos programar reuniones con Sluggy Teams. es compatible con estas dos. Es tan simple como registrarse y comenzar a compartir espacios. No se requieren activos de Abaya y al registrarse en los mercados de Teams y Slugs, como lo comentaba, no se requieren activos de la marca. Podemos administrar espacios para su dominio. Esto quiere decir que un socio o contacto interno de Abaya pueda administrar a sus usuarios dominio más. así como se ve en esta pantalla, pueden agregar usuarios y asignar licencias. Esta presentación se la voy a compartir a todos los que la quieran. Viene un, para descargar un manual de cómo pueden hacer esto. También se puede administrar la configuración del dominio de cada empresa. Esto también lo puede hacer el administrador para que se agrupen en el mismo dominio todas las personas que el administrador decida. También contamos con más integraciones de Abaya. Esto responde a la pregunta de, no me acuerdo de tu nombre, pero, Abaya spaces va a migrar, perdón, Abaya AX va a migrar a spaces. Bueno, y lo que va a crear es una identidad única basada en su identificación corporativa. Los servicios se descubren y permiten a un usuario espacios de acceso, mensajes directos y se pueden unir como lo comenté anteriormente con un solo clic. No es necesario estarse loggeando y saliendo. Esto viene pronto. Este, se basa la integración para la CU360. de hecho, la próxima plática que es el otro martes va a ser sobre la videoconferencia CU360 y en dos semanas ya se puede integrar a Abaya spaces a la CU360 para poder tener la videoconferencia desde ese aparatito. También viene muy pronto que spaces lo podamos utilizar en ZIP. Se va a poder, vamos a poder reunirnos en reunión, vamos a poder reunirnos a reuniones, perdón, con dispositivos XT. Esto igual en dos semanas va a estar listo y también se va a se va a fusionar con Abaya Aura y con los API Office. Todo el sistema de reporteo también va a ser compatible con Abaya spaces. Los requerimientos, pues bueno, necesitamos un navegador Google Chrome, Firefox, estamos en, están, perdón, en desarrollo para que pueda ser compatible con otros. Está ahorita disponible en el escritorio tanto de Windows y Mac y es compatible con Android y iOS. Las licencias, pues esta, son las, la Essential, la Business y la Power. Estos son los requerimientos ahorita para poder tener Abaya spaces. Y pues bueno, está disponible en toda Norteamérica, en Europa, en Medio Oriente, en Latinoamérica. en los que van a explicar. Bueno, también aquí hay un apartado donde pueden bajar este, todos los documentos sobre tanto iOS, Android, para poder ligarlo a su correo Adlook. Y si necesitan más información, podemos meternos estos links para ver las licencias de lo que tenemos hasta ahorita en manos del usuario y si necesitan más soporte, pues le damos clic a ese link y ya. Les quiero dar las gracias, les recuerdo que yo me llamo Karen, estoy trabajando en Grupo APSA, actualmente estoy como PM de Abaya y el próximo webinar que vamos a dar va a ser sobre la videoconferencia CEU 360, también está ligado a Abaya Spaces para que también si puedan participar, estaría muy padre. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia. Karen, hace ratito nos preguntaba si iban a enviar la presentación, nada más como comentario de la sesión está siendo grabada, entonces se les va a mandar el video como tal de la sesión, no sé si también requieran la presentación, eso sí ya, yo creo que sí se les podría hacer llegar, ¿no Karen? Sí, sin problema, la presentación la podemos compartir y solamente para quitarle la duda a alguien por ahí, la esencial, sí podemos hacer videoconferencia, pero es uno a uno, o sea, no podemos hacer videoconferencia cinco personas a la vez, pero sí podemos hacer conferencia uno a uno. Sí, también comentan que quieren mandar la, que necesitan la presentación, más bien. Sin ningún problema se las compartimos, claro que sí. Y me pregunta Nancy, bueno, te pregunta Nancy que si puedes dar la info como referencia de precios y que si tienen referencias de precios de licencias. Sí, es Nancy Burgos. De lista. Sí, 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 las referencias de los costos se las puedo mandar en el transcurso de este día para ponerles el descuento de APSA y que las puedan empezar a promocionar, perdón, y si alguien de aquí está interesado en adquirir una, pues también con mucho gusto les aplicamos el descuento que APSA está ahorita teniendo por el tema del coronavirus. ¿Precios de lista no tienes como referencia general? bueno, no sé si Avaya también pueda compartir precios de lista o algo así nada más. Lula, nos puede. ya sería mandárselos los precios de lista. Mira, la, 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 ah. Vas, Karencita, vas. No, te escuchamos, te escuchamos, perdóname. Ah, lo que pasa es que yo sí tengo los precios de lista, pero obviamente en el momento en el que yo comparta los precios de lista, esos precios son precio mayorista, por eso yo no les puedo compartir como tal los precios, sí tendría que ser directamente, Karen. Sí, yo preferiría, las promociones porque las promociones salen diario, Avaya tiene promociones todos los días, entonces, si yo les digo a lo mejor, no sé, un ejemplo, cinco dólares, puede ser que hoy sea, no sé, tres dólares, entonces, déjenme una oportunidad de revisarla ahorita para darles una información, pues, con certeza y no mentirles. Muy bien, sin problema, entonces queda pendiente lo de los, si gustan, hacer alguna cotización, se dirigen con Karen directamente con su vendedor asignado y sin problema se les puede hacer una cotización ya personalizada. Preguntan que si estaban gratis las licencias por tres meses por la contingencia. Correcto. Karen, tienes tu correo, te lo están solicitando también para, para ver si te pueden mandar correo directamente, no sé si lo puedes escribir en algún blog de notas o algo así para que lo tengan los clientes. Claro que sí, ahorita se los pongo. Igual, mi número de celular, si no hay más, pueden mandarme mensaje, no voy a llamarme. Preguntan que si esos tres meses es bajo alguna suscripción con tarjeta de crédito o algo. Ahí está mi correo, no, más bien ustedes se meten al link y ahí se les van a dar los 90 días de manera gratuita. No les piden ninguna tarjeta, ningún pago, nada. Ok, a partir del cuarto mes ya se cobraría la suscripción. Más bien se cancela, o sea, ya no la pueden tener y hay que comprar el licenciamiento. Ok, muy bien, gracias. Y preguntan que si Avaya tendrá incremento en sus listas de precios por lo que está pasando, ya que otras marcas están incrementando sus precios también. Lula, Cris, ustedes van a tener incremento de precios por el tema del COVID. No, hasta ahorita no, de hecho justo la iniciativa que sacamos fue que tuvieran tres meses de las licencias gratis para que ustedes las pudieran probar. Por eso la licencia que se les está dando ahorita es la licencia Business para que vean todas las capacidades que tenemos con esta nueva plataforma para que si requieren más puedan subir a la licencia Power y si necesitan, al término de estos tres meses en lugar de continuar con la licencia Business, si tú no lo quieres renovar, lo que hace es que te deja una licencia Essentials. Ahorita estuve revisando y los precios de lista que tenemos ahorita es obviamente la Essentials, es costo cero porque es gratis, la Business son cinco dólares por mes y la Power son 15 dólares por mes. Adicional a eso, obviamente, APSA tiene un descuento y cosas así, entonces sí les sugeriría que revisaran con Karen si necesitan una cotización específica. Gracias. Y pregunta Aldo que la versión que apenas lanzaron como promoción gratuita por 12 meses, ¿qué versión es? Y si está vigente todavía. Es la versión Business y sí, si está vigente, tienen que entrar en la página, registrarse y a partir de que tú te registres, tienes los, ¿cómo se llaman? Los tres meses para que puedas estar haciendo este periodo de prueba. Los contratos para cada una de estas licencias es mínimo por 12 meses y hasta 36 meses. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? O que si gustan levantar la manita para abrirles el micrófono. Creo que ya no hay más preguntas. Ah, sí. Gracias. Varios estuvieron mandando sus correos para enviarles la presentación. Igual, se queda en el registro con el correo con el que se registraron para la sesión de webinar. Entonces, también a ese correo se les puede mandar. Sí, sin problema. Pues bueno, de mi parte agradecerles mucho por haberse tomado el tiempo para escuchar esta solución. Les recuerdo que la próxima semana vamos a hablar sobre la CU360 que es un sistema de videoconferencia. También, ahí está mi celular y mi correo. Siéntanse con la confianza de poder escribirme y mandarme un correo a la hora que sea, el día que sea, sin problema, yo tomo su llamada y atiendo su correo. Y pues muchísimas gracias. Estoy para servirles a todos. Ok, gracias, Karen. Y bueno, les comento, también les hago la invitación a todas las personas que están conectadas al webinar de la tarde a las 5 en punto. va el tema es energía segura para entornos de oficina, redes empresariales e industria ligera por APC. Por ahí, en la página del grupo APSA, en la parte de eventos, pueden, de eventos y capacitaciones, pueden encontrar todos los seminarios en línea y también pueden realizar ahí su registro. Por ahí les estará llegando la información del webinar de la tarde a sus correos electrónicos. Una última cosita, si algún cliente que está aquí o alguien de APSA necesita que vuelva a dar esta plática para alguna junta o para algún equipo de trabajo, con gusto la puedo volver a dar, no tengo ningún problema. Ahora sí, es todo. Que estén muy bien, que tengamos otro día. Karencita, un favor, ¿le pueden abrir el micrófono a Christopher López por FIS? Sí, voy. Listo. Gracias, gracias Karen. Bueno, nada más prácticamente, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, aquí. En este, nada más para aclarar un poquito el tema de la licencia que te preguntaron en un principio o hace ratito, si tenía nada más este, conexión vía audio, sí tenemos en la Essential, que es la gratis, tenemos este, videoconferencia, pero es nada más face to face, es uno a uno y este, sí tenemos esa, la modalidad de en Essential, que es este, la básica, sí se tiene la videoconferencia, pero uno a uno, ya no hay más integrantes, entonces no se pueden unir más personas, pero sí se tiene como video, no nada más audio, solamente en la Essential, ya en las demás, ya es cuando viene la integración de hasta 215 y así, y así sigue hasta la pago, entonces sí era nada más como aclaratorio, ese punto que sí en la Essential se tiene uno a uno, pero en video, no solo en sonido, ni en audio, gracias. Gracias, creo que ya ahorita ya se terminaron las preguntas, siguen mandando los correos aquí por chat, igual se les hace llegar la presentación y estaban pidiendo el link para registrarse para obtener la licencia gratuita y igual, en el momento de mandarles la presentación, yo creo que también ahí se les manda el link para que se puedan registrar. Sí, sí, de hecho en la presentación cuando dice obtén tu prueba gratis ahora, ahí está el link y los mando directo a poder inscribirse para tener esta prueba gratis. Muchísimas gracias a todos de parte de Avaya, gracias Karen, espero que esta presentación les haya servido, cualquier duda que tengan, por favor no duden en contactar a Karen, Karen cualquier cosa ya sabes que nos puedes contactar en Avaya y estamos para servirles. Muchísimas gracias Lula. Hasta luego. Gracias, bye. Bye, hasta luego.